Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Muy bien, estamos regresando, seguimos con la práctica del fútbol, ¿no? Pues mira, este mundial ha sido, invitamos a David aquí a que venga, David es el que trabaja en Camila, aquí en ese municipio, pero sabe mucho de fútbol, en serio David, vente para acá. A mi cual sí, ¿no? Muy bien, sí. Entonces, lo iban a demandar porque como era posible, ¿no? Esto contrasta con lo verdaderamente ignorantes gritones y lo poco que realmente conocen el lenguaje. Algunos de estos narradores que son verdaderamente de una saciedad, pocas salen en la mollera. Recordemos, y a mí me tocó mucho, narradores del tipo de Agustín González, Escopeta, Ángel Fernández, Fernando Rengas. Bueno, Ángel Fernández, eres el del carácter, o... Sí, pero el cuate aprendió esa historia con Fernando Marcos y con Ángel Fernández. Esta, a falta de inteligencia y de información, les da por gritar, ¿qué otra te queda? Y decirle una serie de barrabasadas que a mucha gente le gusta, ¿no? A mí no, por supuesto que no me gusta. Yo, de hecho, si llego a ver el fútbol, le quito el sonido. Y yo hago mi propia narración. Porque yo aprendí fútbol en el Centro Escolar Héroes de Chapultepec, con formaciones, o sea, ¿qué es 4-2, 4, 4-3, 3, este, el líbero, el carrilero, el jugar por los extremos, cosas así. Eso era una constante en el entrenamiento. Por eso, llegábamos a ser campeones, porque realmente nos preparaban bien. No era el correr a los... No, 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 ¿cómo crees? Ahora corren en la... Arma por abajo, ¿qué quiere decir arma por abajo? Eran pases en la superficie, armas desde la defensa, cosas de esas, ¿no? Entonces, el conocimiento técnico del fútbol, desde chamacos, lo teníamos por eso, porque teníamos entrenadores profesionales ahí. Ahora estos bueyes, perdón, no saben realmente a qué está jugando, no le informan a la gente que está jugando un equipo. No saben. Sí, describen nada más las jugadas, pero no... Son maestros de lo obvio, desde lo que estás viendo, como la pelota al chicharro, pues ya estuvieron con el chicharro. Disparo y jajayo. No estás viendo, pero sé tampoco como televidentes, pensamos, son maestros de lo obvio, pero si te van armando, México está planteando un 4-3-3 con tal cosa, tal variante, y está subiendo Rafa Márquez, pasa a la media cancha, ¿para qué? Para contrarrestar el ataque del centro del loto que tiene una formación 4-2-4, cosas así. Entonces, el televidente tiene una noción totalmente diferente del fútbol. Yo ayer que nada más vi la segunda parte del segundo tiempo, vi que estaba México dando pases largos para buscar lo que se llama profundidad en la jugada, y teoté de jugar por los extremos, pues así que ahí llegaron dos goles. Pero fíjate que aquí, a mí lo que me impresionó es que el chicharro siempre se estaba quejando de que no lo ponían como titular, y de repente entra el chicharro y fue el que desequilibró, o sea, lo que es el sacarse el as de la manga. Pero el cambio se hizo, ¿por qué? Porque Croacia empezó a cambiar y metió tres centros delanteros. Entonces, automáticamente, con tres centros delanteros, tú desequilibras toda tu media cancha y empiezas a abrir espacios. Entonces, ¿qué dices? Yo necesito ahora un corredor que penetre. Y entonces, ¿qué cambian al chicharro? Pero lo cambia por un delantero también. Si no cambia Croacia, esa formación, ese equipo, y mete tres centros delanteros, yo no meto al chicharro. El chicharro es como si tuviera un hombre menos. ¿Por qué? Porque es jugador de área. Y entonces, tengo un hombre menos para armar desde la media cancha. Cuando los otros abren sus espacios, digo, ahora sí necesito un cuadro. O sea, pero es táctica del fútbol, la estrategia del fútbol. ¿Tú qué piensas, David? Bueno, hay que también mencionar algo. No es lo mismo un narrador de fútbol, un periodista deportivo, y también los jugadores que están tratando de narrar un partido. Me refiero a los, bueno, ahorita están haciendo, o está muy de moda que jugadores se vayan a comentaristas sin tener la propiedad como periodista, o como narrador, o como cronista. Ahí están los claros ejemplos de Hugo Sánchez, Zague, Góltimo Blanco, Raúl Orbañanos, García Asper, Brailoski, etc. Ese tipo de, entre comillas, narrador, bueno, no podríamos decir nada, comentaristas, tienen la noción porque estuvieron en el campo, mas no tienen la formación de periodista, y tampoco tienen la formación de locutores para modular la voz, qué decir, qué no decir, etc. Sí, yo me esperaba más del entrenador, este, ¿cómo se llama? Ah, este, el que estuvo, el que está en España, no me acuerdo de, ¿cómo se llama? Está en Televisa, este muchacho... ¿Baldano? No, no, Baldano, no, espérate, Baldano es otra cosa. Jorge Baldano es otra cosa. ¿Es mexicano? No, es a la mexicana. No, 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 el hombre fue futbolista, tomó el curso de entrenador y ahora es comentarista de... Eso, otra dimensión. Sí, sí, sí. Otra dimensión, el hombre es agudo... Decente. Decente, lo recano, decente. Y es, en realidad, uno, un pensador del fútbol. Entonces, oírlo es aprender. Esa es la excepción. No, bueno, en sí, el periodista deportivo no tiene esas fuentes. Se apellida Aguirre, ¿eh? Aguirre, Aguirre. ¿Cómo se llama? Javier Aguirre. Yo me esperaba que este amigo explicara mejor la estructura y la estrategia de un equipo de fútbol, pero no, está al nivel del comentario chusco, de lo evidente, de lo inmediato, de qué te hace reír cuando están los hambúrgueres. Pérate. Además, eso sí, para mí, es una constante. La vulgaridad en los medios de comunicación, yo la detesto, ¿no? Una cosa es decirle a pegadas y por lo que tú quieras. Otra cosa, muy diferente, es la vulgaridad. Y eso están... Que, por cierto, lo conozco a uno de ellos, de los amigos que salen en Televisa, que era el famoso Arlequín, el Arlecas. El premio Ortega. El premio Ortega. Yo lo conozco, personalmente, y es un individuo fuera de la televisión, todo en una decencia notable, vaya, un caballero. Pero en la televisión son puras cosas de doble sentido. En realidad, a mí esas cosas no, no, no me agradan. El hecho le cambia cuando está esto. Y la comercialización que se hace del fútbol. La FIFA va a ganar en este mundial, pues, un poco de dinero. Cuatro mil millones de dólares, ¿no? Bueno, ¿cuánto va a ganar Brasil? Sí, bueno, las bolsas o los premios van acorde a cuántos partidos tú estés en la Copa y cómo tú te desarrolles. Al, ¿cómo se llama? Al campeón del mundo le van a dar como 34 millones de dólares. Y de ahí va descendiendo. A los que están, solo por participar, le están dando casi dos millones de dólares. Por selección. O sea, hay que decir que todo este dinero se los van a pagar tres meses después del mundial. Después de que ya, calculen las cuentas, por así decirlo, les van a dar ese dinero. Si pasas a octavos, te dan cinco millones. Si vas a cuartos, te dan siete. Si vas a semifinales, si vas a tercero o cuarto lugar y si eres campeón, es una cantidad enorme de dinero. Ahora, la publicidad, hace como 15 días sacó en Universal una publicación en donde decía Televisa está comprando o no comprando, vendiendo sus espacios en el mundial a 10 millones de pesos por 16 minutos durante todo el mundial. Y el paquete más caro es de 80 millones y que te da casi media... No, una hora aproximadamente por todo el mundial. Pues y si nos cooperamos para promocionar a Isabel sin fin. Pues no estaría mal, pero tú decías, Gabriel, hace rato, hablabas de la publicidad subliminal. Sí, es que es el mismo. O sea, la publicidad que se ve, pero no se registra conscientemente, pero incide en nuestra memoria inconsciente. Hay muchos ejemplos de ese tipo de policías, pero estamos apurados de estas cosas. A mí me parece hacer de un juego tan interesante, tan dinámico, tan divertido, un producto de la voracidad del capitalismo, ¿no? Porque, pues, y lo sería también del socialismo, si acaso quedará algo de eso, porque se convertía siempre en una bandera política también, ¿no? Entonces, ¿cómo están ávidos de pagar fortunas en publicidad para vender sus productos? Sí, pero, o sea, fíjate, estoy entrando a la página donde están los precios. En el, en el, yo en Belo Horizonte, yo me imagino que es el estadio, categoría 1, 920 dólares y categoría 2, 705 dólares. No, pues es un... Y estamos hablando de que todavía no son las finales como tal, ¿no? O sea, es otra, el costo de los partidos aquí, ¿qué? 900 dólares, un boleto. Sí, un boletito. Y otros son 920 dólares. Bueno, David se compró toda la serie. Se la regaló a sus amigos. Y me quedé aquí. Bueno, pues ahí está. Pues muchísimas gracias. ¿De qué? Me retiro. Y este, muchísimas gracias, Alejandro. Siempre es muy interesante hablar contigo de cualquier tema. Siempre he dicho que tú y Ricardo somos verdaderos polímatos. No, 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 pues este, no. Si no fuera porque tú generas un ambiente propicio, pues esto no sería imposible y a lo mejor estos serían programas, yo creo que bastante planos. Espero que no lo sean, que tengan algo picante. Y si a veces decimos algo que no le gusta a la gente, yo siempre soy de la idea de que si algo no le gusta a alguien, pues venga aquí y debate con nosotros. Sí, como no. Y es, yo creo que el sentido de la democracia que nosotros debemos de sentir y de practicar. Muy bien, pues nos despedimos y nos estamos viendo y escuchando el próximo martes. Muchas gracias. Bueno, pasenla bien.